Muy buenas a todos sobranos de Acero, bienvenidos a otro video más en el canal y el día de hoy vamos a hablar de Avatar, el nuevo juego de Ubisoft y realmente tenía mucho entusiasmo con lo que era la E3, la Ubi Forward y la verdad es que he quedado un poco ahí con sabor a menos porque realmente se ha mostrado muy poco dentro de la conferencia Ubisoft yo tenía pensado hacer una especie de resumen de Ubisoft Forward pero la verdad es que lo único nuevo que se ha enseñado en este caso es el juego de Avatar porque después fueron todas cosas de los juegos de servicio que tiene Ubisoft que si bien no son malos creo que no era el lugar para mostrarlo pero bueno, vamos a hablar de Avatar lo cual ya tenemos fecha se ha mostrado un trailer que realmente a mí me dejó bastante hypeado a mí personalmente me gusta bastante Avatar así que creo que es una buena idea que lo hayan presentado dentro de lo que es la E3 han dado la fecha que sería para el 2022, no hay fecha exacta pero si se sabe ya que va a ser lanzado del año que viene una de las cosas que también es interesante es que va a ser solamente para las nuevas consolas bien, las nuevas generaciones de consolas y PC y algo muy bueno que he visto dentro del trailer y esto no sé si será así ya dentro del juego pero se alcanza a ver que tendremos perspectiva en primera persona y en tercera después, qué más decir, me encantaron los paisajes como están hechos Ubisoft tiene una gran experiencia en esto, en ambientar los lugares y obviamente con este juego no se iban a quedar atrás tienen unos paisajes espectaculares y después hay algo que realmente no alcancé al menos yo a percibir y es el sistema de combate que va a tener algunos piensan de que va a ser un sistema RPG y la verdad es que desde mi opinión yo creo que no lo ayudaría mucho en este caso a esta clase de juego yo creo que este juego iría más con una especie de Horizon bien, una especie de combate muy parecido a eso creo que le sentaría bastante bien y un sistema de progresión que sea al menos similar o que traiga cosas obviamente novedosas porque no se puede hacer un copy y pega pero creo que tendría que ir por ese lado pero la verdad es que me ha encantado le tengo que decir, me ha encantado el trailer de Avatar se lo voy a dejar ahora al final del video completo con el audio original porque realmente es para apreciarlo gente, se ve espectacular no sé si lo voy a traer al canal porque ya sé que no es la temática pero ustedes saben que me gusta hacer esta clase de videos random a veces hablando sobre otra clase de juegos así que nada más gente, hasta acá el video de hoy espero les haya gustado quisiera que me dejen en los comentarios que opinan ustedes de este juego si les sorprendió, si no, si les da lo mismo bueno, ya saben, pueden comentar lo que quieran dejar un fuerte like y nos vemos en el campo de batalla y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!